RB Grande D anunció las ciudades que visitará su gira Soy Rebelde Tour La icónica banda RB Grande D anunció a sus fans cuáles serán las ciudades que visitará durante ese data-data o gira de reencuentro Soy Rebelde Tour Para sorpresa de todos, el tour se realizará en 26 ciudades de Estados Unidos y solo se presentará en dos países de Latinoamérica La famosa agrupación, que se popularizó a mediados de la década de los 2000, comenzará su gira en Estados Unidos y luego se presentará en México y Brasil La gira iniciará el 25 de agosto de 2023 en El Paso, para luego visitar otras ciudades como Nueva York, San Diego, Chicago, Las Vegas, Miami, San Francisco y cerrarán en Los Ángeles el 19 de octubre Muchas gracias. Ya estás suscrito a nuestro newsletter Tras cerrar sus conciertos en Estados Unidos, RB Grande D se presentará en dos ciudades de Brasil, Sao Paulo el 17 de noviembre y Río de Janeiro el 19 del mismo mes Soy Rebelde Tour finalizará su gira en México, su país de origen La banda se presentará en Monterrey el 24 de noviembre En Guadalajara el 26 de noviembre y cierra el 1 de diciembre en la Ciudad de México La banda integrada por Data Data Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez regresarán a los escenarios por última vez Luego de haberse separado hace casi 15 años Los fans de la banda tenían mucha ilusión de que RB Grande D recorriera varios países de Latinoamérica Sin embargo, con el anuncio de la fecha se zanjaron las posibilidades de que RB Grande D recorra el continente La pre-venta de los conciertos se realizará del 24 al 26 de enero y la venta en general el 27 de enero Por si fuese poco la plataforma de música Spotify también tendrá una venta anticipada Spotify se alió con las empresas de boletos Ticketmaster, Eventbrite y C-Tickets Por lo que los usuarios podrán adquirir sus boletos en la sección de eventos en vivo, Live Events Feed, en la app ¡Gracias! Gracias.